muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información deportiva la información de cajota número uno de la red vamos con la información del día lunes arrancamos la semana lunes 15 de julio pero antes vamos a hablar un poquito ayer ayer por aquí los dos juegos que habían quedado pendientes de fútbol se pegaron la baja el mura y el sor ya y el chart a ganar que ganó 5 a 0 lástima que el que le agregamos desde el off and hey no pudo pasar del empate de equipo ayer también le dimos dos logros de nba hasta ahorita se están pegando ya pegamos houston rocket a ganar estamos ligando el data el de atlanta que está en progreso en este momento y en el béisbol no fue malo hoy domingo de brujas y no nos salió hoy hoy perdió cincinnati se le acabó la rachita atlanta así se terminó pegando pero se nos terminó cayendo esta combinación nosotros en el fútbol si pegamos la jugada de hoy de fútbol en los planes y capulina quiero seguir felicitándolo porque ayer indicó confirmado y lo pueden decir las personas que están en plan de capulina inclusive a los de la copa américa lo que tenga el plan de la copa américa y eurocopa se los di inclusive de regalo como hoy terminamos ese plan se los regalé le dije confirmada capulina el cfr club de rumanía a ganar confirmado piense ese equipo arrancó estaba perdiendo en el minuto en el primer medio tiempo estaba perdiendo 2 a 0 en el segundo tiempo en el minuto 60 más o menos empatados y en el 95 ya para terminar el partido se fue arriba y terminó ganando 3 a 2 felicitaciones de mano por capulina una cuota de 1 60 y para mañana tiene otro entre comillas confirmado también que está más o menos en ese orden del 1 60 a 1 pero confirmada confirmados entonces bueno hoy en el fútbol la rentamos yo por lo menos llevo un parlay que di espectacular bomba así de pegarse ya donde llevamos españa ganar el mura que se los di por aquí en baja en 2.5 que ese partido quedó 0 a 0 por ciento y el empate de argentina que viene ese juego ahorita vamos a ver si se termine pegar más vamos a mostrarle aquí el ticket para que vean que no estamos hablando fíjense ahí está la baja el mura ya pegada ya está colombe pero un españa ganar directo sin doble oportunidad sin prórroga sin penales sin nada y se pegó de hembra y nos faltaría el empate de argentino ojalá se pegue ese empate para que los que le di este juego bomba mañana lo peguen también pero ya nosotros en el fútbol por menos estamos tranquilos vamos a ver cómo nos va un poquito más tarde en la mlb que llevamos una jugada para la noche bomba de de béisbol por aquí vamos a arrancar esta semana lunes con todo armé un parlay de fútbol y una jugada de nba vamos a seguir insistiendo con la nba recuerden que la nba hay que jugarle poco ahorita porque acuérdense que ahorita están en práctica también jugar están probando algunos jugadores están viendo cuál va a ser la titularidad los jugadores grandes por ahora no están todavía entrenando así que esa esa jugada de nba vamos poco estos días sin embargo hemos pecado a varios partidos en estas prácticas y no hay mañana mlb por el juego de las estrellas se detiene la nb la mlb hasta el día jueves el día jueves continúa su rutina nuevamente pero es muy buen fútbol toda esta semana y vamos a estar rompiendo la nba por aquí así que pendiente todo por aquí vamos mañana con el fútbol primero esta jugada para mí señores para mí tiene un 85 89 casi 90 por ciento de efectividad yo creo que tú está señores en el bolsillo de brasil de la serie b de brasil va a jugar el santo a ganar en israel en israel mañana se enfrenta en la copa el maccabit el abic va a jugar maccabit el abic a ganar y hay un partido en los amistosos del club de mañana que es entre el galatasaray y el dulce en bols de alemania galatasaray y el 12 en bol vamos a jugar en ese partido la alta en 2.5 la alta del galatasaray el maccabit el abic a ganar de israel y el santos de brasil de la serie b con estos señores yo creo que mañana arrancamos el lunes con platica en el bolsillo los afiliados pendientes los que están afiliados pendientes y para mañana les tengo un empate mañana les tengo un empate y los que son miembros del canal ese empate lo voy a abrir público así que estén muy pendiente un poco más tarde los que son miembros del canal ok vamos con la nba para mañana en la nba vamos a jugar en el partido de los lakers boston vamos a arrancar jugando a ganar al reciente campeón de la nba boston a ganar y en el partido de filadelfia que se enfrenta a portland nos quedamos con filadelfia a ganar boston y filadelfia a ganar en la nba mañana en esta pretemporada con esto me despido esperemos arrancar este lunes con todo mañana viene mucha información pendiente que vienen los partidos de vuelta de la champion league y europa league la vamos a romper chao pasamos la sesión de animalito muy buena tarde en la sesión de animalito entramos con todo para hoy lunes vamos a arrancar la semana suave vamos a arrancar la semana suave nos vamos con dos animalitos buscando buen dividendo el que quiera el mala tripleta ya saben buscan uno tercero lo combinan y van con todo aquí se los dejo nos vamos con esta combinación para mí si sale uno sale el otro y si sale el otro sale el primero esto yo creo que son fijos lo que hay que diga que salga uno de los dos y automáticamente él va a traer el otro peticiones no vemos mañana se requiere mucho el sulta chao